DJ Edge Row Simón loco, es el Throx One con el chacal, somos raperos no payasos La mejor calidad esta de nuevo en la escena, mira quienes somos, marcamos la diferencia Somos reales con estilo West Copps, hay cual escucha como estos vatos ahora bien acabados No vengan a sentirse los mas alzados, chamacos mentirosos, ustedes nunca han baleado Sueno en tu barrio y te causa envidia Ros uno y el chacal, componentes de pesadillas Debo ser elegante que seduce a tus ideas Soy conocido también como el general de la cinta Cante a prenda que el estilo que aquí vive se presenta Con rimas que son perfectas que me alabe a mi en la mierda Ustedes paleta pa' que aprenda no le llega a mi bandera Si quiere tirarnos mierda luego luego se le sienta No espero que tome a pecho lo que tiro en esta letra Pero si le queda el chaco sáquese mucho a la verga No ocupo yo de algún paro pa' aclarar algún problema Te lo digo yo en tu cara, tienes tu estilo de vieja Sobran huevos de este lado, mejor ten mucho cuidado No hablamos como ustedes, no respetan por los actos Soy tranquilo con mi crew cuando yo ando cotoreando Pero métete pa'l tierra y espero tengas cuidado Yo no aviso, te aniquilo con golpeo, con beso escrito Tan solo esto es el comienzo del castigo que te aplico La mejor calidad está de nuevo en la escena Mira quienes somos, marcamos la diferencia Somos reales con estilo West Cops Psycho, escucha como estos bajos ahora tienen acabado No vengan a sentirse los más alzados Chamacos mentirosos, ustedes nunca han baleado Sueno en tu barrio y te causa envidia Fros uno y el chacal, componentes de pesadillas Adivinen quien volvió a la escena musical El puto del frogbone acompañado del chacal Así que man, regrese, sé por donde ha venido Andaba de parranda, homies, no estaba perdido Sigo vivo, intoxicado, adicto a los skills Pobre fue necesidad, listo pa' acabar en please Please morros, dejen de dar pena ajena Suenan tan ojetes cuando hablan de balas Serias, haz la seria Rafleros cagafalos por el face Se las dan de matones, mocosos de 16 Tiras tanto barrio con tus manos retocidas Cuando en verdad tu ghetto te cataloga de niñas Cero riñas, tu te cagas cuando ves de frente al diablo Tu club no vale verga, sabes bien de lo que hablo En corto, saldrán enchalecados Pero dan vergüenza, morrochó los fracasados La mejor calidad está de nuevo en la escena Mira quienes somos, marcamos la diferencia Somos reales con estilo West Cope Psycho, escucha como estos bajos ahora bien acabados No vengan a sentirse los más alzados Chamacos mentirosos, ustedes nunca han baleado Sueno en tu barrio y te causa envidia Fox 1 y el chacal componentes de pesadillas La mejor calidad está de nuevo en la escena Mira quienes somos, marcamos la diferencia Somos reales con estilo West Cope Psycho, escucha como estos bajos ahora bien acabados No vengan a sentirse los más alzados Chamacos mentirosos, ustedes nunca han baleado Sueno en tu barrio y te causa envidia Fox 1 y el chacal componentes de pesadillas Ok, ok, así se hace wave No venga y me diga que fue de conmigo enemigo Le enseño el camino sin pilo su flow No duran un loncha que aprende blon Pa' andar slow, float on the pro Pero tú llámame papá Pa' que seas competencia prima Aprende a grabar Viene, se siente la reata Que mata, que asata, que controla zampa Sueñas wey, tú quieres ser como nosotros Respetas mi trabajo, dicen en tu club de Jotos Tu estilo sabes bien que al chacal le causa risa Andes con quien andes o con toda tu puta pandilla Aquí somos los reales en la música Lo explico, no le juegues al beat O por qué luego quedas disco Mira pendejo, te abierto mi rima Porque sabes que te va a to' la domina Y el cabrón que siempre te derriba Con lirica fina que va para arriba Domina, elimina el contra chavalilla Que no sabe nada ni metas Submina, es de barrio y de herro Los besen así no atendemos que la idea Que tú nos envidias No, el trauma ni hita, no le cierto With this video, me hablo en el jardín Y el tío que tienes que escuchar SILENTO DE PERLO entrenando